Música 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 ¡Como me has perdido, como me has perdido! Cholito o acá americano, ¡toma mi rejano! ¡Cuidado que yo lo quieras, como me has perdido, como me has perdido! ¡Como me has perdido, como me has perdido, como me has perdido! ¡Como me has perdido, como me has perdido, como me has perdido, como me has perdido! ¡Voy! 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 ¡Voy!